Desde San Juan de Vizca, Guapadíes Guadujo, aquí está la encantadora de su corazón ¡Catarina Rojas y los hechiceros del amor! Borracha, borrachita, me dicen por ahí, cervecera conocida, me llaman en mi barrio Así bien borrachita, me quieres con amor, así bien borrachita, te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la cerveza, hace rato quiero tomar ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la cerveza, hace rato quiero tomar Amigas, ¿quién tiene la cerveza? Si saben, ¿cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? ¡Salud Clarita Ramírez! Borracha, borrachita, me dicen por ahí, cervecera conocida, me llaman en mi pueblo Así bien borrachita, me dicen por ahí, cervecera conocida, me dicen por ahí, cervecera vana en mi barrio Así bien borrachita, te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la cerveza, más de rato quiero tomar ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la cerveza, más de rato quiero beber Un vaso de cervecita, voy a brindar por ti Ya estoy bien borrachita, trátame con amor Ya me compré la cantina, acompáñame a tomar Dos o tres cajas, pide a mi nombre nomás ¡Toma! ¡Ajá! Toma tu chelita, perenadita, sírvete lleno cepilladito ¡Coma el guaduco! ¡Ay, ay, ay! Con cariño, para Wilmer Cantuelas ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¡Oye, John Leibas, salud! Un vaso de cervecita, voy a brindar por ti Ya estoy bien borrachita, trátame con amor Ya me compré la cantina, acompáñame a tomar Dos o tres cajas, pide a mi nombre nomás Una cajita más Bernabé, tintaya, pongo ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Cheras, chelitas, chelas! ¡Cheras, chelitas, chelas! ¡Cheras, chelitas, chelas! ¡Vuelven a bailar! ¡Vordaduría! ¡La maravilla! ¡Luces! ¡Cati! ¡Y Alexander! ¡Junhaiba Producciones! ¡Junhaiba Producciones!